Buenos días, amables televidentes y radioescuchas de la gran diversidad de programas de televisión y radio que nos acompañan en la mañana de hoy. Estamos en el distrito municipal de Pedro Sánchez, donde nuestra honorable diputada, doctora Kenia Mejía de Bisonó, próxima y segura senadora de la República por la provincia del Seibo, encabeza en estos momentos una gran jornada de fulmigación a propósito de las situaciones dadas que está pasando y atravesando la República Dominicana con los efectos que causan los distintos virus que desafortunadamente han ingresado a nuestro país a través del mosquito que produce tanto el dengue, como el chikungunya, como el zika. De manera que los buenos días a todos y de inmediato vamos a escuchar las palabras de la doctora Kenia Mejía de Bisonó, a quien recibimos en esta localidad de Pedro Sánchez, con un fuerte aplauso de agradecimiento. Bueno, muy buenos días a la comunidad de Pedro Sánchez, buenos días a este equipo de hombres y mujeres que nos están acompañando en esta mañana de hoy. Agradecer a la Fundación Icayagua, del licenciado Kruger Mariano Zorrilla, a la Dirección Provincial de Salud, el aporte a la gobernación también, el aporte para este operativo que vamos a tener hoy acá, de prevención, de también educar a las comunidades, porque por más operativo que hagamos, de limpieza, de entrega de cloro, de entrega de los mosquiteros, de todo lo que vamos a entregar hoy, por más operativo que hagamos, tenemos que primero concientizar las personas de que deben de limpiar su entorno, que no importa lo pobre que se sea, se tiene que tener el entorno limpio, y el entorno limpio para evitar los criaderos de mosquitos, que son los causantes del famoso y delicado problema serio que se tiene ya con el Zika, que es el mosquito también, es responsable de la chikungunya y también del dengue. Debemos de concientizar y decirle a las personas que es una realidad, que debemos de tener limpio el entorno, no guardar el agua aposada en vasijas viejas en el patio, recoger la basura, limpiar bien, no tener gomas viejas guardadas con aguas aposadas. Por eso hoy estamos acá en este operativo, vamos a hacer entrega de mosquiteros, de escobas, de cloro para los tanques, de resbelentes, de manitolimpia, de erraticidas, y vamos a lo principal a decirle a las personas, como le dije anteriormente, que recojan la basura. De nuevo, gracias porque esto es un problema de todos, es un problema no solo del Estado, sino de la sociedad en general. Y hoy estamos dando demostración de que cuando nos unimos, podemos. Hoy estamos unidos acá, tanto la fundación, como le dije, de Kruger Mariano Zorrilla, como la Dirección Provincial de Salud, como la Gobernación, como nosotros desde el Congreso. Es nuestro deber y estamos acá en este distrito. Muchísimas gracias a la comunidad, a la sociedad civil, a la defensa civil de la comunidad de Pedro Sánchez, que se ha integrado también, al mismo nuestro partido, a todos los hombres y mujeres de la comunidad de Pedro Sánchez, que están dando el aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.